Con el lema, Nahuacero Basura, limpia para Cristo, el Ministerio El Dios Proveedor y el Ayuntamiento de ese municipio realizaron un operativo donde más de 250 niños entregaron basura a cambio de juguetes. La actividad se realizó en el sector Las 500, donde la presidenta del Ministerio El Dios Proveedor de la Iglesia Metodista Libre, la doctora Ruth Acevedo, hizo un llamado a todas las instituciones comerciantes y a los ciudadanos de Nahuacero Basura a que le den una mano amiga al síndico del municipio Junior de Peralta para mantener esa ciudad libre de basura. Vamos a ir sector por sector en el centro ayudando a limpiar y mantener una Nahuacero como el síndico en el 2016 tenía este proyecto de limpiar a Nahuacero Basura. Pero en realidad nos hemos unido en esta visión porque un pueblo unido jamás será vencido y mientras más somos, más podemos cooperar para la limpieza. Qué bueno es que queremos un agua limpio, que queremos un agua lleno de turistas, pero entonces no queremos cooperar. Así es que por su salud tienen que ser higiénicos, tienen que ser limpios. Así es que eso es lo que les exhortamos, que aprendan y les enseñen a sus hijos a ser limpios. Entienden que si el pueblo de Nahuacero Basura se mantiene limpio, su economía crecerá al tiempo que exhortaron a los padres a que enseñen a sus hijos a ser limpios en sus casas y para que puedan serlo también fuera de sus hogares. Gracias. Gracias.